Si no hacemos algo por nuestras ciudadanías, por nuestros hijos a futuro, esto se nos va para peor. Somos conscientes que muchos iremos al hospital, iremos a la cárcel. Prácticamente Lenín Moreno nos está mandando a la miseria con esas medidas económicas, trabajando solo para los poderosos, ricos de esta patria y nosotros, quedándonos a la deriva. Es parte de la reacción de un pueblo que no se esperaba un golpe tan duro. Si los analistas financieros y económicos del país dicen que eso es bueno, sí quisieran que de aquí a seis meses vean el resultado que ha pasado. Este país es rico en recursos naturales, lo que pasa es que se ha empobrecido gracias a la sarta, a la cadena de gobiernos corruptos que se han robado para esta vida y la otra. Nos dicen que Correa nos han pagado para que salgamos a las protestas, eso es mentira, nadie nos paga. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también salieron y no había el correísmo, entonces nadie nos paga, que quede claro para los empresarios. Estamos cansados de la corrupción a nuestro país ecuatoriano, ya basta señores, entren a gobernar por el pueblo. Yo creo que el objetivo de todos es que se deroguen esas medidas, esas medidas económicas que ha tenido el gobierno. Si no fuera por los compañeros, esto estuviera como que no ha pasado nada. ¡Gracias!